En la madrugada del lunes 6 de junio, la zona de Concon, Puchuncabí y Quintero tuvo su primera emergencia ambiental en lo que va del año. Las autoridades de la región dictaron tres medidas provisionales a la Fundición Codelco División Ventanas y al Complejo Termoeléctrico Ventanas de AES Andes. Conocemos más en la siguiente. Este 6 de junio se registró la primera emergencia ambiental de 2022, lo que se ubicó en la región de Valparaíso. Durante la madrugada de ese día, se constató un pic de dióxido de azufre en la Estación de Calidad del Aire de Quintero, el que superó casi cuatro veces lo establecido por norma. De acuerdo con la información entregada por la Ceremi de Medio Ambiente de la región, mediante el Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire, se evidenció un registro de más de 1.300 microgramos por metro cúbico de dióxido de azufre, lo que, conforme a lo establecido por el Ministerio del Medio Ambiente, corresponde a un nivel de emergencia. Ante el hecho, la Superintendencia de Medio Ambiente llevó a cabo un proceso de fiscalización y dictó tres medidas provisionales a la Fundición Codelco División Ventanas y al Complejo Termoeléctrico Ventanas de AES Andes, debido al aumento en las concentraciones de gas, dado el riesgo a la salud de la población. Al respecto, desde Codelco señalaron que la fiscalización realizada por funcionarios de la Superintendencia terminó sin observaciones, hallazgos ni incumplimientos, por lo que la emergencia fue levantada cuatro horas después. Asimismo, la Federación de Trabajadores del Cobre emitió un comunicado donde señala que comparte la preocupación de la ciudadanía por la compleja situación medioambiental y critica la falta de prolijidad de las autoridades al momento de definir el origen de los episodios ocurridos, solicitando tanto al gobierno como a la empresa definir pronto las inversiones requeridas en la planta. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.